Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije así No seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? No seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer? ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? No seas alabanciosa Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré Lo que hiciste conmigo lo harás con Miguel Alabanciosa, yo no te enamoré Yo te vi en la esquina echando pie Alabanciosa, yo no te enamoré Por tus poderías no me engañes Raquel Alabanciosa, yo no te enamoré Yo solo quería una noche de placer Alabanciosa, yo no te enamoré En el drama de mi vida hiciste un papel Alabanciosa, yo no te enamoré Y es por eso alabanciosa que vas a perder Alabanciosa, yo no te enamoré Tú lo que me pareces a Lucifer Alabanciosa, yo no te enamoré No vengas a tratar de engañarme mujer Alabanciosa, yo no te enamoré Sabes bien que no te voy a querer Alabanciosa, yo no te enamoré Se nota que tú no sabes perder Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Húñese, que estoy! ¡Gracias! 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 Te digo a ti Que yo me enamoré de ti Si fue Margaro o si fue José ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Te pasa comentando en el vecindario, sabe que no te quiero a ti. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Que engañadora y mal mujer, sabe que no te quiero así. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Yo quisiera saber lo que yo he hecho para que me trates así. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? A la manciosa yo no te enamoré. A la manciosa yo no te enamoré. A la manciosa yo no te enamoré. A la manciosa. Frankie Vázquez en la parte vocal, damas y caballeros.